Hola a todos, mi nombre es Sara Hernández y os voy a enseñar cómo funcionan los estudios de investigación en Selforder. Bueno, hemos hablado de las diferentes características que vamos a encontrar, aquí tenemos contenido público, nuestro perfil que ya habíamos hablado de él, la comunidad y ahora queremos hablar de los estudios de investigación. Los estudios de investigación están explicados en el apartado público, puesto que nos interesa que conozcamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha motivado a desarrollar un estudio? ¿Cuáles son los objetivos y qué se pretende o cómo se pretende conseguir este objetivo? En este caso yo me había registrado como un paciente sin diagnóstico en el cual, por ejemplo, tienen este estudio, están motivados para conocer mejor estos casos y poder encontrar interrelaciones entre ellos y básicamente si yo me inscribí como un paciente sin diagnóstico, ya en el escritorio veíamos que me aparecía un banner que me invitaba a participar en este estudio. Cuando digo quiero participar en este estudio voy a ir a esta landing y si no estoy registrada ya voy a pedir que me acepten en el estudio, ¿de acuerdo? Ya me han dado la solicitud y una vez aceptada me aparecerá en mis estudios. Una vez he sido aceptada para participar en este estudio, cuando clicamos aquí en mis estudios aparece esta pantalla donde ya me dicen que mi solicitud ha sido aceptada y por lo tanto me han invitado. Lo primero que va a aparecer una vez clicamos en este estudio son las condiciones o la explicación un poquito más extensa de qué se espera conseguir con esto y quién lidera el proyecto. En este caso la Fundación de Reserca Sant Joan de Déu es quien lidera este proyecto y aquí tenemos si queremos aceptar o rechazar participar en este estudio. Aceptamos la invitación y una vez pasamos a la siguiente pantalla nos aparece esta información para que vayamos al primer cuestionario. Aquí podemos desplegar los cuestionarios que forman parte de este estudio y vamos a ver que tenemos diferentes temas sobre los que nos pide información. Podemos empezar por cualquiera de ellos y siempre nos va a dar el último que dejamos a medias para contestar, pero podemos empezar por este, clicamos sobre él y nos van a empezar a aparecer las preguntas, empezar a responder. Los estudios están formados por cuestionarios y los cuestionarios están formados por preguntas. Estas preguntas van a facilitar que recopilemos información sobre el paciente que luego podremos analizar, estudiar y poder relacionar entre los diferentes usuarios. Además, una vez finalizado el estudio, se incluirá una pantalla donde se darán datos preliminares sobre el análisis a aquellos participantes del estudio. Lo primero que podemos hacer, o aquí podemos contestarnos siempre las preguntas, aparecerá la cajita o las condiciones, las opciones de respuesta. Pero también, por ejemplo, nos puede dar diferentes opciones para responderlas si no tenemos esta información a mano. Por ejemplo, no tengo una información en este momento, con lo cual esta pregunta quedará en stand-by y volveremos a ella más tarde. Ninguna de las opciones se aplica en mi caso. De esta manera pasaríamos de esta pregunta y ya no aparecería más. Y si tenéis alguna duda también puedes escribir en este apartado y nosotros nos encargaremos de contestarla. Entonces vamos a poner, por ejemplo, y tal, de junio. Vamos a cambiar un poquito antes porque si no nos la dará por válido. Vale. Responder. Nos aparece el siguiente. Esta era una pregunta tipo de fecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos acepta el peso del paciente al nacer en gramos. Pues digamos, lo que sé, 3.200 gramos, 3.200 gramos, 3.200 gramos, responder, ¿no? Y ahora digamos que, pues no sé cuánto midió al nacer. Pues no tengo, dice, mira, ves, no tengo la información en este momento, esto aparecerá más tarde, no tengo esa información o prefiero no responder. En este caso no volveríamos a esta pregunta, ninguna de las opciones aplica o tengo una o dos esta pregunta. Pues no tengo esta información. No tengo la información ni siquiera en el informe. Guardamos y pasamos a la siguiente pregunta. Y así podemos saltar aquellas preguntas que no tengamos la información para seguir adelante y poder cerrar los cuestionarios. Es importante que lleguemos al final de los cuestionarios y que los cerremos correctamente porque es cuando a nosotros nos aparecerá como el estudio que habéis completado y también es cuando se cierre el estudio os aparecerán los datos de los análisis que se hagan de los datos aportados. Y ya está. Con esto es ir volviendo cada vez al cuestionario. Se pueden dejar a medias en cualquier momento. Si volvemos a este apartado de mis estudios nos aparecerá en primera instancia el siguiente estudio, bueno, el siguiente cuestionario que teníamos a media y volvemos directamente a esta pregunta que habíamos dejado a medias. Y así facilitamos el que no haga falta hacerlo de golpe, sino que lo podemos hacer también en diferentes días, en diferentes horas, etc. Y nada, si tenéis cualquier duda estaremos encantadas de ayudaros. Podéis escribirnos a info.shareforrare.org. ¡Un saludo!